El perro que me está ayudando a riarlo, miren, no los muerde, créanme, él nomás viene de allí, miren cómo se cambia de lugar, ahí está, ahí está el perro, miren qué chulo perro, nomás véanlo, ahí cambia, cambia y cambia, porque él me está ayudando a subirlo aquí al remolque, ahí está, ahí está, miren qué chulo perro, la verdad, mirenlo, no lo muerde, créanme, pero ahí está, vamos a ponerle esta, ahí está, vámonos. Vente, ahí está, vente escandaloso, lo vamos a subir, lo vamos a subir, ahí está, ahí está, vamos a subirlo, vengase escandaloso, súbase, súbase, ahí está, ahí está, vámonos, te voy a ir con unas vacas, vengase, vengase, súbase, ahí está, súbase, súbase, vengase, 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 bueno, ahorita que lo suba, porque lo estoy subiendo solito, ahorita que lo suba, ya no se los muestro, vale, ahí está, ya, ya se subió escandaloso, y ahí está arriba, ya está arriba, voy a poner paso un ratito, ahí está, ya subió, súbase, súbase, vámonos, súbase, vámonos escandaloso, ahí está, súbase, ahí va, subió, ahí ya se subió, escandalosito chulo, ya está arriba, ya amárrelo, ahí está, escandaloso, se va a otro rancho, de aquí, con otras vacas, sale, saludos, silencios, y mucho éxito, pasas a la super.